... ...veíamos el Rosetón, Monumento Nacional aquí en Alarco... ...y ahora nos encontramos dentro de la ermita, Antonio... ...el visitante, el turista, el ciudadraleño... ...la persona de fuera que venga aquí... ...¿cómo podemos valorar más todo esto? Bueno, pues en principio, Sofía, decirte que... ...casi lo único por lo que merecería la pena venir a ver Alarco... ...sería por su impresionante Rosetón. Es un Rosetón gótico de tracería... ...que en origen está hecho para iluminar la cara de la Virgen. Esto es un culto mariano, es un culto cisterciense... ...estamos dentro de una iglesia ahora ermita... ...de la orden del cister, una orden monástica, una orden religiosa... ...que tiene la humildad y la esencia minimalista... ...de no tener casi decoración como su sello. Entonces, lo importante para ellos es, en el amanecer y al mediodía... ...que la Virgen se ha iluminado la cara con flores. Es un detalle curioso y es una cosa que no se tiene en toda la mancha... ...es decir, las demás ermitas, iglesias, porque esto es una iglesia o una ermita rural... ...son de un tiempo después y son con otro programa iconológico, otra ideología. Esta ideología es una ideología, podríamos decir, casi preconcepcionista. Es mariana y entonces es un detalle histórico-artístico muy importante... ...y por supuesto religioso. Luego también ver la gran nave central que es, porque es de planta basilical. Mirad lo alto que es el techo, tratad de imaginar en su día un artesonado labrado... ...es decir, un techo labrado de madera y pintado. Mirad la idea que se tendría hace casi mil años, hace más de 800 años casi mil... ...al estar aquí rezando, estar aquí en un tedeum que es para lo que se tenía en origen este edificio. Es decir, es un edificio basilical, es un edificio real, es un edificio magnífico... ...en toda la expresión de la palabra, porque magnífico era uno de los títulos... ...que se daban los reyes, significa muy grande. Entonces, no hay casi nada así en toda la mancha. Por eso es por lo que quiero recalcar, que la gente va a tener algo que le va a impresionar. Decíamos, comentábamos en el anterior programa que veíamos un poco el cerro de Alarcos... ...por fuera, la ermita, que quizá en otros lugares, como por ejemplo Salamanca... ...la gente busca la rana. O sea, aquí podemos tener artesonado, iconografías curiosas. ¿Cuánto vemos, no? Sí, hay un pequeño, un pequeño, ahora que dices lo de la rana, que luego cuesta tanto encontrarlo. Sí, aquí por supuesto no estamos a ese nivel, pero sí estamos al mismo nivel histórico-artístico... ...porque una de las personas, una de las figuras históricas que encargaron la portada... ...de la Universidad de Salamanca era Isabel Primera de Castilla y León. Y sí, aquí donó a esta ermita y a esta localidad de Ciudad Real un artesonado polícromo... ...del cual nos queda aquí una pequeña muestra en una de las capillas laterales. Entonces, es una manera de enlazar, de poder ver un pequeño detalle de colores... ...es un artesonado ajedrezado, es decir, encuadrado de colores... ...que era muy propio de la ideología tardomedieval de la cual venían los reyes católicos. Es decir, tanto Aragón como Castilla y León, en el fondo histórico-artísticamente... ...estaban todavía en la Baja Edad Media. ¿Podemos decir que nos encontramos debajo de un regalo de Isabel la Católica a Ciudad Real? Sí, dices bien, porque aquí podemos ver los restos del artesonado original... ...el tipo ajedrezado que regaló Isabel Primera de Castilla y León, Isabel la Católica... ...al Consejo, al municipio de Ciudad Real, por la valiente y enconada defensa... ...que hizo de su causa en la Guerra Dinástica. Es decir, una cosa que muchos años después López de Vega inmortalizó en Fuenteovejuna. Ajá, todos a uno. Claro, Fuenteovejuna era un municipio que pertenecía a La Mancha. Entonces, a la vez que se reveló, Fuenteovejuna estaba sitiado Ciudad Real... ...porque era del bando, era la única localidad de todo lo que era la provincia de Ciudad Real... ...que no era de los calatragos. Todos los calatragos habían sitiado Ciudad Real. Entonces, como regalo al haberse jugado la vida... ...porque entonces las ciudades las defendían sus ciudadanos. Lo que se llamaba milicia concejil, es decir, era la mili. De bien las personas de la mili. Todos los hombres mayores de edad tenían que empuñar las armas defendiendo solo su localidad. Bueno, estaban amuralladas. Por eso luego en Cádiz no se pudo tomar ni Zaragoza... ...porque la gente sabía defender su ciudad. Entonces, Isabel la Católica valoró eso y mandó reconstruir esta ermita... ...mando reconstruir lienzos de muralla, por supuesto, donó muchas cosas. Donó la Real, fundó la Real Chancillería en Ciudad Real... ...que era como el Tribunal Superior de Justicia de España. Es decir, colocó instituciones gubernamentales en Ciudad Real como premio. Entonces, una de las cosas artísticas que sí que nos queda... ...porque el resto se ha perdido prácticamente... ...es algunos restos de ese artesonado polícromo... ...de regalo de Isabel la Católica a Ciudad Real. Pues volvemos a lo de siempre, no faltan cosas que ver... ...sino cosas que valorar, como este artesonado... ...que probablemente muchos ciudadaleños habrán estado aquí... ...y no sabíamos que estamos debajo de un regalo de Isabel la Católica. Antonio, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Sofía.